como va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca como andiamo va bene o male vamos entonces a felicitar a todo el mundo por los 50.000 suscriptores que hemos logrado y que supimos conseguir la somos 50 mil esto se está poniendo lindo así que nada agradecer a toda la gente no y bueno vamos por más llevamos por los 100.000 ahora es el número que sigue que va a ser ahora estamos en el juego así que estamos en ello acuérdense el directo lo hacemos el sábado este a las 19 horas de chile 19 de argentina y 01 aquí de españa así que estén atentos todos es el sábado el sábado 19 como el último que salió muy bien porque tenemos mucha diferencia horario ahora así que estoy buscando y la vuelta para poder hacerlo que todo el mundo esté contento vamos a ir entonces con otro de los pedidos entonces a ver si este de los mecenas o no no este no es de ningún mecenas este pedido por alguno de ustedes a alguna de nuestras vías que hay varias que ya lo saben que el apartado comunidad los directos que yo me olvido los comentarios en instagram los comentarios en youtube y vamos a hacer una nueva forma también que vamos a integrarla de la gente que para para los directos que yo hago para ver como cinco pedidos que vamos a seleccionarlo hacer como una una pequeña digamos una encuesta o haremos algún juego ya buscaré la forma para que digamos la gente que no tenga dinero porque no que no puede donar y que si yo tenga también su posibilidad de elegir su canción aparte de que nosotros elegimos ya más o menos unas 15 canciones que se reaccionan en la semana de la gente que vemos que está asiduamente en el directo y que vemos que la pida muchas veces se reacciona pero igual otra 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 de las formas para cumplir con todo el mundo todo el mundo esté contento va a ser esa también así estamos todos felices en la comunidad esta que es de ustedes que es de todos digamos yo siempre fui siguiendo todos sus gustos musicales digamos lo que iban pidiendo o sea que éste está digamos estos 50 mil suscriptores lo logramos entre todos y eso lo bueno no los mecenas también se sienten parte yo también los hago digamos todas las decisiones que las tomo las tomo junto a ellos y estoy feliz de seguir con esta con esta edición porque es como una comunidad como realmente tiene que ser una comunidad bien democrática vamos a hacer entonces otras reacciones dejarlo que hablar tanto los prisioneros y vamos con los prisioneros a ver qué hizo jorge y la amigua narea y el amigo tapia jugar a la guerra bueno yo digo no sé si es este disco no ahora te queda decir si este disco no empiezo a sacar momentos tecladitos no sabes para qué lado te van a salir porque tienen estamos jugando con bajo batería es una barbajito de jorge escuchen lo que es eso porque eso es buñeta pura escuchen todos los trastes ahí hermoso un uniforme es limpio y la voz de un petún parece el niño se le da el rolar lo que está en el último grado tienen voces que ordenar estar preparados a jugar Tapia jugando a los torres terribles jorge está con la voz totalmente pero no con un kilo con 700 kilos de reverb no y de cámara una voz conquistada en un tubo súper deformada está buenísima y la guitarrita de de narea es como bien bien limpias cartán ahí en estilo rockabilly por lo que se ve no vamos a ver para dónde salen porque los teclados al principio me confundieron un poco por para dónde iba el tema yo creo que calculo que este debe ser el tercer disco casi seguro así casi casi seguro por cómo fueron evolucionando creo si no si no si no estoy equivocado no porque están los veo los músicos todavía en el cuarto ya creo que ya ya lo vean casi casi estaba mirando nomás los teclados de narea pero bueno después díganme si estoy equivocado me parece que sí pero bueno hermosa hermosa producción y lo que digo no escuchen lo que es la voz que que digamos que metida de efecto que está bien se escucha como de lejos también y rebota muchísimo queda muchísimo en el aire la voz y con unos agudos tremendos y lo que digo los tones ahí Tapia y la guitarrita de de narea ahí bien bien peladita el bajo muy central bueno que bueno que estáis que voy a jugar a la que es que grande las letras que hacen estos muchachos ay dios no sé cómo 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 digamos que las cosas que decían estos pibes es decir una cosa al borde de de la temeridad tan tremendo y después lo que digo estaba en reloj Jorge estaba en reloj me encanta como su forma de ser no como un tipo que tenga esas esas convicciones tan grandes a la edad tan joven no porque tercer disco no sé qué edad que era pero no creo que habrá pasado los veinticinco o veinticinco o veinticinco o veinticinco pero increíble y que tenés que tener digamos un digamos unos cosas para decir las cosas que dice este tipo impresionante fíjense qué bueno que está el dibujo de la voz como te lo acompañan con una guitarra totalmente tirado hace la misma el mismo dibujo la guitarra hace el mismo dibujo y te va haciendo armonizando fíjense está tirada totalmente a la derecha presten atención a ese detalle que está espectacular como queda como un coro eso el bajo impresionante los más viejos tienen mansiones hechas con declaraciones y una cara dura excepcional los dos as만 es para tomar el es hace un whisky el hojón boy todo qué bien que suena la voz de jorge así con ese tratamiento de cualquier forma suena bien no pero para este tema de temas tirando ya te diré acá está pan es impresionante el sonido del bajo pero el bajo está como tocado pero sacado de adentro del equipo el barbular puro no como suena esa muñeta pero excelente la guitarra peladísima con un estilo rockabilly la que le gusta a narea acá le dejaron vía libre la batería casi siempre en tones pero excelente como está armada esta canción excelente digamos me encanta digamos la concepción y la letra ni hablar acá la letra es durísima está haciendo una crítica al estamento más importante militar jugando a la guerra es buenísima es buenísima el estribillo está súper bien armado la composición de la letra él con la voz totalmente digamos en esa con esa carga de defecto ese coro que se arma cuando van al estribillo no y esa esa armonización con la guitarra y van haciendo no que más y no haciendo un coro como doblando la voz no la guitarra lo va doblando es excelente tirado a la derecha fíjense porque un detalle hermoso y después lo que digo no sé estos tipos no le importaba nada la guitarra la guitarra es cartán digamos es de juguete de juguete digamos el sonido es como tiene una distorsión pero tan mínima tan mínima no y la van tirando al centro después está a la izquierda con el punteo a la derecha está súper bien armado ese tema el bajo suena increíble con combinado con la batería suena espectacular el bajo súper súper con una presencia de agudos increíble no manteniendo los graves pero con una presencia de las cuerdas que se escuchan bien el pulsar es increíble está buenísimo y la letra acá es una cosa una crítica armoniosa de una cosa totalmente digamos como una k-47 con una paloma en la en la punta es hermosa es una hermosura es que hay muchos detalles acá hay muchos detalles atrás hay como digamos voces que te van metiendo ampliadas está muy buena la producción está muy buena y ya están jugando con elementos de lo que se venía no que generen y se van a haber venido a venir no cuando sacaba algún teclado y lo ponía hacia adelante y él quedaba con la guitarrita atrás no es hermosa digamos como uno va viendo la evolución de esta banda en sus discos y cómo va viendo hacia dónde iba cada los gustos de cada uno de sus integrantes y después la separación después con todos sus problemas personales que yo lo dejo aparte totalmente toda esa parte que pasó porque digamos yo lo único que hago es escuchar la música de ellos digamos la parte de lo que pasó y no pasó queda entre ellos y hay gente que está de un lado gente que está del otro pero eso yo lo respeto y lo dejo ahí no lo toco no lo toco para nada porque no me interesa eso no interesa lo que pasó entre ellos quedará entre ellos una cosa que digamos cada uno acá lo que digamos hay que separar al artista de la persona una cosa que digamos musicalmente es excelente digamos después como persona puede estar de acuerdo con un digamos una parte digamos de lo que es la ética que vos podés decir bueno esto a mí no es ético o no lo que sea pero no tendría que variar en la música no porque tenés que separar eso hay grandes artistas que en su vida fueron muy desordenados y no por eso después y uy qué tipo desordenado no me gusta su música no te encanta su música y tipo desordenado qué le vas a hacer entendés no me refiero a ellos en ese sentido sino que ellos tuvieron problemas personales quedaron ahí se charlaron entre ellos y nosotros seguimos escuchando su música acá lo más lindo lo más bueno es digamos ver digamos hacia dónde iba musicalmente a mí me encanta ir disco a disco porque se veían los gustos personales de cada uno como iban cada se iban emergiendo cada vez más y claro eso iba a explotar una bomba era una bomba que iba a explotar porque eran muy distintos muy distintos los gustos y la digamos aparte jorge yo creo que no no quedó en un gusto hasta que digamos dejó de digamos no nunca dejó de hacer música pero hasta acabar se dejó de sacar menos música siempre fueron variando muchísimo los discos de jorge no no podés digamos encasillarlo a jorge en algún en algún género después hizo de todo y eso de todo o sea que claro es un tipo que iba variando muchísimo y tenías que seguirle digamos el tranco a una persona así claro y sucedió lo inevitable que cada uno siguió su camino y bueno y eso es lo lindo que yo creo que también en todos los en tapia y en área también debe estar esos recuerdos hermosos y ellos formaron parte de una banda mítica no es una banda si no es la más querida de del rock and roll de chile pasa raspando entonces a todo el mundo contento y los que lo escuchamos también increíble me gusta mucho está digamos la parte lírica siempre está un nivel superior jorge es iluminado para eso la parte digamos aquí de producción de la voz está buenísima porque también tiene una del enfoque que le dieron en esta canción está buenísimo es una canción antimélica es una canción espectacular de amor pero con un rock and roll tremendo es como te digo es como una paloma parada arriba de una k47 digamos es hermosa la canción también a mí personalmente me gusta porque es bastante lineal no tiene mucha complejidad a nivel digamos de lo que es la composición digamos las guitarras son peladitas los los tonos son bastante te diría hasta en algunos momentos pan lineales digamos muy rectos no el bajo impresionante el sonido que le buscaron y con ese tipo de tratamiento en la voz como me maca la en 15 años y en la barra y en la barra y en la barra y todo limpio ahora ya yo creo que hay que retarlo nada más que hermosa la música y 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 si la guitarra están poniendo flanger no mezcla algo con la distorsión están haciendo cualquier cosa es digamos a nivel producción acá ya hay libertad totales ahí se amplia de voces atrás el bajo siempre suena limpio retiro lo dicho, el bajo acá está haciendo digamos está haciendo una armonización y no sé si no tienes plancha y acá se fueron muy al post-punk una onda digamos total, una mezcla esta canción tiene varias partes tiene una guitarra súper pelada acá le pusieron un flanger están haciendo digamos otra cosa totalmente distinta a cómo la arrancaron con una guitarra súper limpia acá están haciendo una variación tremenda en esta digamos debe ser como un puente o sea luego harán el estribillo al final me imagino porque lo han tocado varias veces con un estribillo muy muy bonito y muy pegadizo esta banda utilizaba muy bien esa herramienta del estribillo hizo grandes himnos por eso también porque las partes que le quedaban al inconsciente les sacaban partido porque las tocaban tres o cuatro veces por tema y se te pegaban muchísimo era muy inteligente en ese sentido en la forma de la construcción de las canciones y aquí hay libertad aquí esto puede darse como un puente dentro de la canción y aquí digamos están sonando con una sonoridad totalmente distinta valga la redundancia en lo que digo sonando de una manera distinta lo que digo hay muchos elementos del post-punk esa guitarra con mucho flanches hasta el bajo tuvo flanches en un momento voces atrás ampliadas aquí hay un mejunje importante el bajo está haciendo armonización tiene un tono y toca todas las cuerdas puntas te dicen que venía el estribillo como te pañan todos los tonos de tapas a los costados derecha y izquierda a vos estaban siempre es que tiene ese toque de rock a billy también que le pega y se le da mucho en area es una mezcla tremenda esta banda en esta época está buenísima porque estaban jugando con los gustos muy de jorge que se iba hacia otro lado y los toques de ellos o sea que es una mezcla muy bonita esto es muy lindo lo que pasó con los prisioneros porque es una evolución de una banda de unos chicos de 18 años cómo de a poquito cómo se fueron culturizando musicalmente y cómo fueron evolucionando cada uno de distintas formas y cómo eso lo plasmaban en la música cada uno de sus discos es una evolución compleja y tremenda hasta llegar a que no esté ninguno de los otros dos porque ya la música que estaba haciendo Jorge que tenía en la cabeza no concordaba con los gustos de los otros es impresionante la evolución cómo iba cambiando la música cómo fue generando cada disco de forma distinta y está plasmado ahí o sea que está bueno agarrar toda la escografía de ellos y llevársela un día y decir a ver arranquemos con la voz de los 80 el segundo el tercero el cuarto el quinto y te vas a dar cuenta digamos cómo fueron evolucionando es hermoso son chicos muy jóvenes que empezaron entonces esto es un demazo un demón un demón y la letra es increíble lo mejor que puedo hacer es un tanque entrando ahí en el medio de una avenida con una palomita en la punta es un antibélico total pero con rock and roll atrás está bueno está muy bueno muchas gracias entonces por pedir esta canción la primera vez que la reaccionamos así que yo no sé cuántas canciones pero todos los discos mentira estima que me eligen no sé capaz quizás me están dejando canciones afuera que luego cuando reacciona el disco pero ya van varios discos de varias bandas de los bunkers de los tres de los prisioneros mismos que ya reaccioné la voz de los 80 de los 70 y estaban todas buenas las canciones todas buenas y lo mismo de las dos bandas que mencioné antes no escuché canción mala hasta los instrumentales se aparecen en lo que ha sido sobre todo lo de los tres instrumentales que tienen bueno gente gracias acuérdense que tenemos un patreon a toda la gente que le interesa de este lado va a salir como un tutorial ahí aprietan arriba y se van al tutorial y fácilmente entran ahí con nosotros estamos todos en el discorso armando unas tremendas hay un bar hay un cine hay una discoteca hacemos reuniones dos veces por semana con dos veces por mes con toda la gente ahí yo charlo con todos escucho todas las ideas las entrevistas de este mail las hablamos entre todos las discutimos es buenísimo trato de hacerlo bastante digamos porque esto es de todos así que así lo gesté a la idea cuando puse el canal y así seguiremos acuérdense entonces ahí la gente que quiera entrar hagan a que sí con el amigo Debo que le que mantiene a todo el mundo arras gracias gente arriba de leche